Quiero que te ponga a bailar, toda acelera Porque a mí tu cuerpo me gusta Dame un meneíto, mamá, y en mi cama Báilame como si fuera gitana Báilame como si fuera gitana Báilame como si fuera gitana Gitana, 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 gitana Me gustan más cuando tú lo mueves con destreza Gitana, 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 gitana Póngelo ahí que te lo voy a partir, mamá Tú eres como el diamante más duro en mi colección Cuando tú me bailas siento algo en el pantalón Me tiene que me dar la gota Cuando tú me tocas con la nalga Ya que rebota, 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 rebota Y que te lo voy a partir más Dale con slow ma, dale con toma Que contigo me tiro la maroma Hablas del rey de Roma y él se asoma Y poco melón entonces mami toma Siempre me pide que yo le dé La tip es italiana pero parece que viene de redé Por eso yo en la cama me enredé Me dio un par de golpecitos Después me pregunto que qué es lo que Quiero que te ponga a bailar Toda acelerada Porque a mí tu cuerpo me gusta Dame un menito mamá Y en mi cama Báilame como si fuera gitana 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 Muevelo mami de lado a lado Gitana, 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 gitana Me gusta más cuando tú lo mueves con destreza Gitana, 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 gitana Báilame como si fuera gitana Gitana, 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 gitana Gitana, 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 gitana Gitana, 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 gitana